Son las 10 de la noche con 11 minutos, 13 grados Celsius y mire lo que está sucediendo en el ejido Independencia. Allí en la escuela primaria pues se presenta un gravísimo problema. Resulta que desde hace una semana no cuentan con servicio de baños. Imagínese usted cómo van a asistir los niños. Bueno, pues los papás buscando ejercer presión con las autoridades han decidido cerrar la institución. ¡Queremos los baños! ¡Queremos los baños! ¡Queremos los baños! ¡Queremos los baños! La escuela primaria del ejido Independencia lleva una semana cerrada por los padres de familia, quienes tomaron esta medida para ser escuchados por la Secretaría de Educación, pues llevan dos años gestionando la construcción de baños dignos para sus hijos. Nosotros estamos molestos por el hecho de que no nos han dado una respuesta sobre los baños, nos acabaron de venir a rehabilitarlos, no vinieron. Ahorita ya no queremos una rehabilitación, queremos que nos los hagan nuevos, exigimos que nos los hagan nuevos. Nos dijeron que la primera etapa era hacer la fosa, la fosa séptica, la segunda etapa era rehabilitar los baños y ya pasaron más de seis meses que nos iban a venir a rehabilitar los baños y ahorita por eso ya no queremos rehabilitación de baños, queremos los baños completos. Aunque la fosa séptica fue construida, el problema va más allá de la obstrucción del drenaje, pues el techo de los baños está colapsando, las puertas están cayendo y requieren lavamanos y conexiones adecuadas. Como solución temporal, les colocaron cuatro baños portátiles, pero la limpieza y desinfección no es constante y ante el riesgo de infecciones, las clases se han tenido que suspender. El camión que viene a limpiarlos, o sea, la camioneta que viene a limpiarlos, viene nada más dos, tres veces por semana. Al igual cuando llueve, cuando se tiene que venir la camioneta y está lloviendo, no se puede pasar porque hay mucho lodo y la camioneta se atasca. Y cuando la camioneta se descompone, nos pasó una vez que duramos una semana sin clases porque la camioneta se descompuso. La primaria rural pertenece al municipio de General Cepeda, con un salón multigrado al que asisten alumnos del ejido Independencia y de Agua de la Mula. Esta escuela ya tiene sus años, ya tengo entendido que fue como en el 1946 o 1942 cuando se hizo la escuela. Vamos a seguir con la escuela tomada hasta en tanto no nos den una solución. Este jueves, los padres de familia de la primaria también acudieron a la Secretaría de Educación, donde fueron recibidos por los directores de nivel, quienes se comprometieron a darles una solución. Con imágenes de Sebastián López, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.